Gracias con mayúscula. Es lo que ha resonado en el acto que ha tenido lugar en la Sala de Juntas de Rectorado de la UPV con la reunión y entrega de diplomas al Voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia. Voluntariado social, lingüístico, deportivo y de la Universidad Senior son las etiquetas de unas personas con un denominador común, la solidaridad y la entrega. A lo largo del curso se han realizado diferentes acciones como el mercadillo solidario, la recogida de tapones, la acuestación contra el cáncer, el mapeo de zonas de catástrofes, la recogida de libros y material escolar, entre otras. Es una experiencia que flipas, te lo pasas muy bien, lo que amparo hace que sea muy ameno, descubres un montón de cosas de la universidad porque también fui de estas que enseñan la universidad al Senior y también descubrí un montón de cosas de la universidad y la gente y todo hay un muy buen rollo y te lo pasas muy bien. Hemos recaudado el dinero para la Asociación Contra el Cáncer, hemos recaudado bastante dinero y todos estábamos disfrutando de un día por una causa más grande. Convivir con la gente joven de la universidad es fantástico porque te aporta mucha energía, creo que aprendemos más nosotros de ellos que ellos de nosotros. La Bolsa de Voluntariado se creó en el año 2013 y ya se ha consolidado. Para el curso que viene ya hay previsión de nuevos proyectos. Volen consolidar la fila, consolidar la fila de voluntariado y el que volen hacer también, que se está parlando en Generación Espontánea, en Carlos Ripoll y el vicerector de Generación Espontánea, para hacer un grupo de acceso social dentro de lo que es Generación Espontánea. La UPV cuenta con una bolsa de voluntariado de 650 personas, de las que 350 se han incorporado este curso, porque la Universitat Politècnica de València es una universidad comprometida con la sociedad. Gracias. 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 Gracias.